Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. La convivencia de niños trasplantados con una mascota comporta grandes beneficios, aunque también tiene sus riesgos. Eso sí, son mínimos y se pueden prevenir si se siguen recomendaciones médicas básicas. Lo explica una guía pionera en el mundo elaborada en el hospital La Paz de Madrid y que pone el foco en las familias con niños inmunodeprimidos. Si escuchas, te lo cuento. La guía, elaborada con la colaboración de la Asociación Española de Pediatría y la Fundación MAFRE, se basa en la evidencia científica y en los hallazgos de una investigación realizada sobre tres encuestas. A saber, a médicos de la Red Europea de Trasplantes, a 300 familias con niños trasplantados o con inmunodeficiencia que hacen seguimiento en La Paz y a 500 veterinarios. Y fíjate, porque prejuicios por parte de los médicos es lo primero que ha llamado la atención de la Coordinadora de Pediatría e Inmunodeficiencias de La Paz y líder de la investigación, Ana Méndez. Destaca que las recomendaciones siempre tienen que ser individualizadas. Ver la situación de la familia, dónde vive, qué animal tiene y si está en el exterior o dentro del hogar y el tipo de trasplante del niño. Es muy importante tener especial atención a los primeros seis meses después del trasplante, ya que en ese momento las defensas están más bajas. Aunque aún así, la mayoría de las infecciones zoonóticas, es decir, transmitidas a través de animales, son prevenibles siguiendo recomendaciones como estas. Es importante que no compartas cama con el perro. También es importante no compartir ni platos, ni comida, nada de ese tipo. Luego también habría que intentar un poco evitar lamentazos en cara y heridas, no vaya a ser que se infecten. Lo cuenta Nacho, trasplantado de médula y que comparte su vida con un perro. También lo hace Javier, trasplantado de corazón y que habla así de la relación que tiene con su perra. Jugamos mucho y me lo paso muy bien. Muy bien y cuando juego con ella me alegro mucho. Y es que los beneficios psicosociales de convivir con mascotas son muchos y probados. Fíjate, la pediatrana Méndez sostiene que reducen la soledad, la ansiedad y la depresión. Además aumentan el ejercicio y promueven un estilo de vida saludable. Salen más a la calle, hacen más ejercicio, tienen menos tiempo de contacto con los dispositivos y se ve que los niños disminuyen la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, en contacto con los animales e incluso la escala de dolor. Además de la guía en la que se recuerda la importancia de mantener al día la vacunación de nuestras mascotas, así como su desparasitación e higiene, se ha desarrollado una aplicación web. Se trata de Kids and Pets, fruto de la colaboración de especialistas en infecciosas que trabajan con niños inmunodeprimidos de la paz, veterinarios, neuropsicólogos y diseñadores gráficos. En esta página los niños pueden consultar información gráfica y lúdica, organizar los cuidados de su mascota, programar revisiones y acceder a informaciones basadas en la evidencia científica. La iniciativa incluye materiales divulgativos como Sara y Pom, Historia de una amistad, un cuento que explica de manera adaptada al público infantil cómo estos niños deben relacionarse con sus mascotas para garantizar una convivencia segura y feliz. ¿Te ha parecido interesante? No te pierdas el próximo episodio. ¡Suscríbete!